Hablamos parecido en el julio, hubo este hombre, era uno de los grandes, yo igual un amigo, me floría, y bueno, y ahí estoy con esa, como es que se llama ese aparato que se pone así, a ver, la maleta, con la maleta, eso se llama maleta, es esa cosa que parece un poncho, no es un poncho, se llama maleta, la maleta, ¿por qué? porque tiene para guardar y puede llevar a abajo y llevan cosas adentro, ¿verdad? Eso es un término muy típico, acá tenemos otro de los grandes personajes que fue nada más y nada menos que Carlos Molina, Carlos Molina del Cerro Largo, Arachán, es donde el pueblo de los grandes...